Estaban esperando señores, el primer tema de 10, de 10 musicales maravillosos que va a sacar su CD Totalmente una producción de multimedios, así es que le vamos a dar la bienvenida Con este grito maravilloso de su público, y aquí está él, Jerry Hoy mi cabeza ya no piensa más, es que me gustas de hace tiempo atrás, no, no Es que me tienes tan enamorado, y me pregunto si en mí has cruzado Eres tan linda, eres tan especial, que me da miedo y no pienses igual, no, no Eres el sueño que siempre he deseado, y hoy te diré por qué ya lo aguanto Y es que eres tú, 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 la que me llena de calma Y es que eres tú, 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 la que me siente el alma La que me hace bailar Esto que siento, me acelera la cabeza, me siento, no, no, no Me quemas mi adentro, no, no, no Esta grande es el sinfénito Quédate aquí, te quiero enamorar Sé que no me conoces, en verdad, no, no Y es que esto es más que un te quiero Y es que esto es más que un te quiero Y es que eres tú, 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 la que me llena de calma Y es que eres tú, 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 la que me siente el alma Y es que eres tú, 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 tú La que me hace cantar Y es que eres tú Y es que nadie es triste ¡Aplausos enormes señores! ¡Oye, qué bárbaro! Gracias, meñito ¿Se llama Eres tú? Eres...